Hola, he estado en equilibrio, en el principio de mi vida, y recordando, denme la mano señora, denme la mano, querido recordar señora, querido recordar, es una cosa, de chiquito, serás fanático de carnaval, fanático, fanático señora, el primer discurso que hice fue un tabladito, un tablito divino, precioso, con luces de color, me quedo de novela, de novela, recorba, ya, a los usuarios más o menos, aploba la recorba, el mejor presentador, 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 mi mamá, mi tía Alicia, me hizo un tablito, de cowboy, para el carnaval, ah, nos fuimos de volante para el curso, 8 de octubre, querido recuerdo, ¿cómo estás, mi amor? Escuchame una cosa, ¿cómo te llamás vos? Olivia, de ahora más, te llamás Ariel Arroba, ¿está vos? El adolescente iba caminando por el 18 de julio, la mañana más linda, la mañana más linda, y ese día, el 18 de julio, el 18 de julio, estaba diferente, estaba cambiando, ¿por qué? Porque estaba llena de colores, de nocesistas, de vendedores, con la careta, de mía, con la cara pintada, con la roma corcho quemado, me dan tanca también, eso es una cosa, un gerente, una persona para el gerente de dependencia, a él por la que hagan.